Muy buenas a todos, estamos con Razia Molaito y en el objetivo de hoy, en el día de hoy lo que quiero es conseguir un maldito caballo para nuestro rancho Y voy a hacer todo lo posible para ello, vender, romper, destrozar, plantar, lo que haga falta, pero lo que quiero es un caballo para nuestro rancho Así que no me pienso ir de hoy y de aquí sin conseguirlo, bueno, no sé lo que tardaré, no sé cómo lo conseguiremos, pero el caso es que hay que vender mucho para que esto salga He hecho una pequeña inversión, he gastado dinero del que teníamos ahorrado, de hecho partimos de la base de 1090 nada más Y a partir de aquí vamos a avanzar un poquito a ver qué tenemos Tengo el cargamento cargado, el cargamento cargado, tengo el cochecillo cargado, tengo un problema, os explico Tengo una pequeña llaguilla en el borde del labio, pero por dentro y me molesta bastante Así que voy a intentar hablar lo más, vamos, vocalizar lo más posible, pero tengo problemas técnicos, ¿vale? De hecho iba a hacer hoy directito, pero es que por esto me es imposible Bueno, a ver, dicho esto, entonces tenemos un montón de cosas, como veis aquí tenemos de todo, he estado haciendo de todo He invertido y ahora lo enseñaré en casa, porque tengo tanto la máquina de carne como la salchichadora y todas esas cosas Pero la eléctrica, veis, se me ha ido de las manos y he dicho a vender, a vender, a vender Si vendemos todo esto tendríamos 3480 Tenemos en cuenta que hoy solo está promocionado a las salchichas Y no todas, ¿no? ¿Qué salchichas están promocionadas hoy? Las salchichas de ternera Y salchichas de ternera precisamente no tengo, son todas de cerdo, de... sí, 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 sí Mira, huevo y salami son de 70 Te valen a 70 Huevo y salami, 70 Sí, 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 todas a 70 Muy bien, muy bien, muy bien Vale, el queso de moho, que son... de moho blanco que eran 100 Con lo cual, bueno, pues tenemos 900, 500, bueno, en total 3480 Vender todo No estoy... mira, madre mía, tenemos 4.000 ya, 4.570 Yo creo que con 4.570, de hecho, mirad que tenemos ya 4 neveras Ah, por cierto, esto también quería venderlo, que son las manuales Vale, vamos a vender también las manuales en la tienda porque lo vamos a necesitar Así que vamos a ver, vamos por aquí, vamos a venderlo ya todo Y nos vamos a ir por un caballo Y en el día de hoy quiero tener... Quiero tener que poder llegar a un caballito, eh Sin tener que... Vale, por un momento pensé que me iba a volver a quedar atrancado Pero bueno, no, hemos salido, hemos salido bien ¿Cómo me duele lo del labio? Increíble, pero bueno Es que os cuento, me salió una pequeña llaguita en el borde del labio, ¿no? Total, un pequeño cortecillo y tal Y me salió una llaguita, ¿no? Lo que viene a ser una herida dentro de la boca Pero es que a su vez yo creo que por culpa de eso Como que me medio mordí la lengua y me salió también como una ampollita Bueno, el caso es que se va a complicar la cosa Se me ha ido de las manos, se me ha ido de las manos Y me cuesta, me cuesta hablar, esto es lo que hay Pero bueno, vamos con ello, podremos, podremos con ello Eh, quiero vender Quiero vender la picadora manual Te dan poco, pero ya no vamos a necesitar más Así que perfecto, de aquí solo nos quedaría empezar a comprar El tema de bolsas de cemento y para la casa Pero lo dejaron más adelante Podemos comprar el remolque grande, pero ahora mismo no lo veo necesario Y tenemos el cortacésped, pues si no queremos que nos crezcan los árboles Tampoco lo veo necesario Tenemos tres hornillos con tres ollas Con tres ollas de estas, así que sin problemas Bueno, de momento lo dejamos tal que así Vamos a irnos a casa, vamos a dejar el coche Y vamos a comprarnos un caballo Vamos a ir a la subasta A ver, cuestión, os explico Hay que optar por un caballo de lo más bajo posible ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros no solo vamos a empujar por un caballo Cuando den el precio y decir Este y ya, y te lo vas a llevar No, 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 no Vamos a tener un problema Y el problema es que ellos van a empujar y van a subir Y van a empujar y van a subir Y van a empujar y van a subir Con lo cual hay que intentar Voy a poner esto a casa Que si no hablando soy capaz de irme por esos Hay que intentar coger un caballo que sea muy bajo ¿Vale? Aunque luego nos cueste más subirlo de nivel Entrenarlo más Es un margen que tenemos que andar lidiando con él Porque quiero hacer esto rápido Porque es que veréis Tengo muchos juegos nuevos Muchas novedades Las cuales quiero probar Algunos juegos le vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo Del que a mí me guste, haría Y así que quiero acabar con el tema del caballo Para que lo veáis cuanto antes Dicho todo esto Porque claro, entre farmear, pasar el día Farmear, pasar el día Son horitas de juego que le he hecho yo aquí Para que podáis ver cuatro ratitos O sea, que ojito con esto Entonces el tema es Comprar un caballo lo más barato posible Para que aunque nos suban la puja Seamos capaces de tener dinero suficiente Como para poder comprarlo Así que ya está Vamos con ello Estamos llegando a casa Hay que comprarlo con el cartel de aquí Lo que pasa es que si me dan el caballo Me imagino que tendré que llevarlo O bien montado en él A mano O no sé cómo Pero el caso es que Uy, no he vendido el ovoscopio Bueno, un fallito Ahí Paramos aquí Vamos andando a la entrada Quitamos la marca Ahí lo tenemos Bien Podríamos conseguir más dinero Lo que pasa es que tardaríamos un poquito más Y he dicho que no Que lo quiero ya Lo quiero ya el caballo Este es el ranchito ¿Recordáis que nuestro rancho se llama el ranchito? Lo de hecho lo ponen arriba siempre en el medio El ranchito, wey Bueno, nos cobran 50, ¿no? 4.650 Nos cobran la entrada 50 Con lo cual vamos a partir De la base de 4.600 Venga, vamos a ver 3.200 Nada, skip Fuera 3.000 Fuera 5.000 Nada, no, impisable 3.000, nada 9.000 Pedazo de caballos, chaval 5.000 5.000 5.000 7.000 Claro, tenías PID y estamina Eso corría que no veas 4.000 Échame uno Baratito, hombre Uno que podamos comprar Lo que me gusta Se lo de fondo ¿Veis? Puja uno Y sube otro Puja uno Mira, 3.000 A ver cuánto sube 3.075 ¿Sube de 25 en 25? 4.425 ¿Veis? Es que eso es una barbaridad Este Este es el nuestro Pujamos 1.800 Cuando esto se acabe Es cuando se acaban las pujas Pujo Vale Voy a aguantar Lo máximo posible Para que tampoco Me lo suban mucho Mira cómo suben Mira cómo suben Los perretes Mira cómo suben Pero de que Dejar de subir No, no Yo no pujo más Empujamos Sigue empujando Hasta que no pujen Para nosotros Vendido Vámonos Vale Eh, ok Pulsa H Para subir al caballo Lo tenemos A ver ¿Era el mejor caballo? No ¿Pero es un caballo? Sí Dice pulsa Ah, la H es para llamarlo Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Vale, montamos a caballo ¡Ole! ¡Ole! Vale, vale Estamos aprendiendo a montar a caballo Recordad que no hemos montado nunca a caballo Vale, vale, vale Por fin podemos mirarnos de frente ¡Eh! ¡Ojo, matojo! Vámonos Venga, ahí lo tenemos ¡Ole! ¡Ole! A ver Tenemos Es que justo lo tapo yo ¿Vale? Pero pone Eh... Mantener shift para galope Control para andar Otro tar Y el tabulador para ver las estadísticas ¡Ahí tenemos las estadísticas! Vale Y luego sale Me voy a apartar un poquito Para este lado para que lo veáis A ver que se me va a ir la luz El croma Esperad que me está dando aquí el foco Por eso lo veis así un poco más raro Y veis aquí Pues estos son Me imagino que El nivel de experiencia Que vais subiendo poco a poco Y aquí tenéis el menú ¿Vale? Visto eso ¡Vamos para el rancho, ¿no? ¡Vamos para el ranchete! A ver Se supone que contra más lo usemos Mejor van a ser sus estaminas O sea, sus estaminas Sus cualidades Y cosas de esas Entonces ahora me puedo dedicar A comprar, vender Comprar, a vender Ahora que tenemos Espera So, so, so So, so Caballito Me puedo dedicar a Si yo le doy al H Vale Le cuesta Pero Pero venir viene Venga Ahí, ahí Si yo le doy al control Vale Trote Eso es Eso es Sí, señor Mira, mira Que bien trotamos Mira que bien trotamos A ver, para Bajamos Dame un segundito Claro, y este Quieto, bandido Como, como Ha desbocado, eh A ver Si yo corro así Lo que viene es el redondo Vale Quiero ir mostrando Las estadísticas Para ver si De que manera Suben De que manera No suben Vale Ahora probamos Saltos o no Vale Tiene sed Tiene hambre Tenemos subida normal Estamina Lo que aguanta Corriendo Velocidad Vale Se ha cansado Y le ha subido Escucha Lo veis, no Un milímetro Le ha subido Un milímetro Válgame El entrenamiento Que necesita Esto va a ser Un super potro A ver Vamos a probar Saltos Vamos a ir con ello Vale Venga Vamos ahí Uop Perfecto Ahí Eso es Eso es A ver Otro salto Pues saltamos Por la valla Enorme Uff Me ha crecido Que un árbol Aquí tenemos que pasar El cortacésped Hay que comprar Un cortacésped Y pasarlo por aquí Para que aquí No crezca nada De esto Uff Pues lo de saltar Está un poco meme ¿No? A ver Venga Nos centramos Aunque sea un poquito Inclinado Se apoya En las barras ¿Eh? No las tira Porque no se caen aquí Pero apoyarse Se apoya Las barras Bueno Ahí salta yo Un mes Antes Quiero hacer Un salto Va Venga Vamos Vale Cada vez que lo cansamos Eh Sube un poquito Más de stamina Pero claro Escucha El entrenamiento De esto Es brutal Vale Y entonces Mi pregunta Es lo siguiente Vamos a ver El glosario Ok Caballo Si yo voy con el caballo Porque claro Aquí no hay carreras De caballos Ni historias de estas ¿No? Host training Salta Corre tal Para incrementar su este Y no hay mucho más ¿No? No O sea que ahora Básicamente Yo podría vender Este caballo Entiendo ¿Cuánto nos hemos gastado Al final? Dos mil ¿No? No me acuerdo Cuánto nos hemos gastado Pero teníamos Tres mil y pico Y tenemos dos mil Doscientos cuarenta y uno O sea que mucho No nos hemos gastado Bueno yo voy a dejarle aquí Yo me piro Y ahí se queda de momento Vale Mi pregunta es La siguiente Voy a gastar cincuenta Porque quiero comprobar Que es lo que puedo hacer ahora ¿Vale? O sea decir Vale ya tengo el caballo Uno Por verlo Como es Que hay que hacer con él ahora O sea es decir Yo solo tengo la capacidad De comprar caballos Entrenarlos Y venderlos Esa es mi pregunta Vamos a ver Porque nos venimos aquí De nuevo Cincuenta Y yo pongo aquí Vender Vale vender Y... Ah Vale Mil seiscientos setenta y dos Entonces yo pongo aquí Mi caballo Y le tendría que dar a vender Y empezarían a pujar Y me darían la pasta Que fuera ¿Vale? Entonces claro Yo lo he comprado Por mil seiscientos Bueno vale mil seiscientos Tendré que subirle bastante Pues la estamina La velocidad Todo Para que vaya subiendo Vaya subiendo Y venderlo mucho más caro Pero realmente es esto ¿Vale? Este es el tío Que está aquí arriba Diciendo Vale Aquí lo que le daríamos Es a vender Y a partir de ahí Pues ya venderíamos Nuestro caballo Y ya está Sería eso ¿Vale? Entrenar al caballo Comprar Vender Y poquito más Entonces Yo creo que en el día de hoy Vamos a acabar Con la segunda serie Que tenemos De Run Simulator No hay novedades No hay cambios Simplemente tenemos Esa opción De hecho Hay opciones No Bueno había Te dejaban ponerte Como un sombrero vaquero Esperamos Que nos da un poco igual Ahora mismo Y ya está ¿Vale? Bueno Lo que os tenía que enseñar En casa Es la producción De automática Automática O con las cosas eléctricas De la carne Y los dos armarios Que pusimos aquí Ya los hemos terminado Igual que el de aquí abajo Que por cierto Aquí tengo ya los quesos Vamos a ir subiéndolos Aquí arriba Podemos meter los quesos Las albóndigas Y todo dentro de las neveras Con lo cual Está bastante bien Porque te permite Transportarlo mucho más fácilmente Puedes llevar neveras En vez de llevarlo todo suelto Como hemos estado llevándolo Continuamente Cosa que está guay Vale Vamos a coger un pollo Para que veáis Cómo funciona esto Volga a mí Se me ha liado aquí un poco ¿No? Tú mismo Vale Ok Y voy a cerrar aquí Para que no se me espanten Vamos a poner esto aquí Cogemos esto aquí El pollo no me deja Al cerdo Si lo dabas desde cerca Te dejaba Ahora ¿Eh? ¿No? Ven aquí Ven aquí Le quito un poco de vida Nada más Le hemos quitado Un poquito de vida Nada más Espérate Esto se viene Ahí quieto Vale Tienes que estar apuntándole ¿Sabes? A ver Tienes que estar cerca Pero bueno La pistola Tiene que estar dándole Literalmente O sea Dándole ¿No? Míralo Tienes que apuntarle Con la pistola Pero escucha Que la pistola Tiene que estar mirando Hacia el bichejo Eso está un poco meme Pero bueno Vale Da igual El caso es que lo tenemos Le despeluchamos Tenemos esto Y esto ya Pues lo podemos meter aquí ¿No? Entonces aquí ya Lo que daríamos es A triturarlo Se tritura solo Como veis Súper fácil Súper easy De hecho Y toda la carne que tenía La trituré en un montón Aquí le pondría Un huevito encima Para que luego fuese más caro De vender Entonces esto lo coges Y sacas una albóndiga ¿Que no quieres sacar una albóndiga? Pues cogerías todo esto entero Lo metes dentro Que es lo que tiene que haber hecho De hecho vamos a hacerlo Ya que estamos acabando con esto Vamos a hacerlo del tirón Te ha tocado a ti Pues está más cerca He vendido todos los huevos Que teníamos Y aún así Han puesto un montón de huevos Pero vamos De hecho esto No lo vamos a matar con el S Así más rápido Todo sea por las risas Y vamos a hacer la producción entera ¿Vale? Lo metes esto aquí Acaba Lo metes aquí Le pones a funcionar Devuelves eso ahí Y automáticamente te deja aquí Los churritos Y esto al igual que esto Pues lo puedes colocar aquí Y si veis esto Que parece como para hacer churros La masa de churros Pues tú la trincas La dejas ahí secando Y ya estaría El proceso rápido Fácil y eficaz Y ya está Aquí tengo mi matadero Con todo Así que bueno Ya os digo Voy a dejarlo aquí Vamos a montar Bueno voy a dormir Que se puede dormir Voy a montar a nuestro caballito Guardamos por aquí Dormimos por aquí Por cierto Otra cosa que he descubierto Es que las vacas se pueden ordeñar Una vez por la mañana Y otra por la tarde A partir de las seis Se pueden ordeñar Con lo cual sacas el doble de leche Estaba investigando cosillas Y el caballo Si no se ha muerto Porque no le he dejado con comida Vale aguanta bastante bien Aguanta bastante bien Quieto ¿Dónde vas? Jamelgo Venga A darle caña Así que nada Pues yo me voy a quedar Con el caballo aquí Dando un paseo Por todos lados Que bonito el caballo ¿Eh? Dando la vuelta Por mi rancho ¿Eh? Ojito ¿Eh? Poco se habla de eso Y esto es entrenarle Y esto es claro Evidentemente El entrenamiento es Durísimo Y largo Por lo que veo Es cogerlo todos los días Y yo no sé Durante cuánto tiempo Vamos a tener que usar el caballo Porque madre mía ¿Eh? Madre mía Esto va para la miniatura Y no acaba la casa Pero bueno Es que realmente Hay que terminar la casa Bueno Si un día Me da Acabo la casa Y a tope Vamos a sacar las estadísticas Ahí estamos Ahí está Mina Y bueno Y que vaya subiendo Nivelungos esto Poco a poco Y ya está Así que no hay mucho más Lo guardaré en el establo Por las noches Vale Ya se cansa Y sube Una pequeña rayita más Madre mía Chaval Las rayitas Que tiene que subir Aquí abajo Madre mía En fin Y velocidad Estamina La estamina A ver esto Hidden Heal Es que tiene que subir De todo ¿Eh? Y como se sube de todo A base de correr con él Ir para arriba Para abajo Se nos complica El entrenamiento de este Y luego Podría ir yo saltando Para que suba también El handi Que es el manejo Vámonos Bueno Escucha Es un caballo muy pobre Es lo que hay No tenemos dinero Pues es lo que tiene Esto ¿Vale? Así que Nada Mira ya ha subido Otro poquito más Pero es que Tarda en subir Esto la vida ¿Eh? Que exageración Yo no sé Si tendrá un tope En plan El caballo De cuando cumpla Todo eso Es que claro Es que sube Un nada Y tienes que estar Todo el día liado con él Así que Bueno Ya iremos viendo Así que bueno Espero que os haya gustado La serie Cuando vayan sacando más Iré metiendo más contenido Si lo hacen como ahora Que no hace falta Reiniciar la partida Pues continuaremos Yo de vez en cuando Intentaré meterme Para ir sacando dinero 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 Y ya no hay mucho más Luego te dejan construir Un poco como tú quieras Y demás Si que es verdad Que se me ha quedado Un poquito el resquemor De la casa Pero bueno Realmente Tampoco pasa nada Por no acabar la casa Tampoco nos vamos a morir ¿No? Eso sería conseguir un poco de pasta Acabar la casa Y decir Tengo una casa Que luego no vas a utilizar Porque lo de guardar Y todo Lo vas a Lo vas a hacer Desde la tienda de campaña Que tienes allá al lado O sea que Cierra aquí Para que no se te escape Que ya venía Mira, mira, ya Como venía Y como venía Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao